Muy buenas tardes, la Comisión Mujer y Deporte les da la más cordial bienvenida a este acto de entrega de reconocimiento y almuerzo a los nuevos inmortales del pabellón de la fama del Deporte Dominicano correspondiente a la clase 2021. El Comité o la Comisión Mujer y Deporte que preside Dulce María Piña y que además integra Dinángel y Fulcar, la inmortal del Deporte Dominicano, Juan Anuendel, Ana Montilla, así como el Comité Ejecutivo que preside el licenciado Antonio Acosta y que está integrado de más presentes aquí, por Gilberto García, José Luis Ramírez, Edwin Rodríguez, el señor Rafael Villalona, Gerardo Suero Correa le dan la más cordial bienvenida. Saludamos la presencia en este acto del doctor Dionisio Guzmán, quien es el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Con nosotros se encuentra también a Tilio de Frías, parte también de ese Comité Permanente del Pabellón de la Fama. Saludamos la presencia aquí de los inmortales Rolando Miranda, Julio Ramón Nadal, también Blanca Iris Alejo, a Mayovanés Mueses, también a Geira Joaquín, así como también a Guadalupe Ruiz, quien es gloria del deporte dominicano. A nuestra inmortal, recién instalada en el día de ayer, Diosotis Heredia, quien se encuentra también acompañada de su hija Amanda. En fin, saludamos a todas ustedes. También queremos saludar a la Manoria Concepción, que se encuentra aquí con nosotros, que es parte del Pabellón de la Fama, así como Nurka Herrera. En fin, a todos. No sé si me queda alguno, me excusa. Queremos iniciar esta actividad con unas palabras de bienvenida a cargo de nuestra presidenta de la Comisión Mujer y Deporte, la señora Dulce María Piña, quien es también miembro del Comité Ejecutivo de este Comité Olímpico Dominicano. Con ustedes, Dulce María Piña. De verdad que yo no tengo esa memoria para decir todos los nombres de ustedes, ¿verdad, Ramón? Ramón lo creó en un papel, pero sí. Algunos voy a mencionar, como el muy buena tarde, queridos inmortales, mi amiga, mi oso Heredia. Señores, no es por mencionar la mujer, pero mujeres al poder. Pero, presidente, buena tarde. Señor Dionisio Guzmán, mi Comité Ejecutivo, inmortales, propulsores del deporte, representantes de nuestros inmortales que hoy le tenemos este reconocimiento. También a nuestra querida esposa del señor Nelly Manuel Doñé, que era nuestro compañero, nuestro padre, una persona que siempre estuvo aconsejándonos en todos los momentos el deporte en sentido nacional. Bienvenida, mujeres. Gracias, Comisión Mujer y Deporte, por estar siempre día a día en cada una de las actividades. De verdad que hoy día nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a ustedes, porque como decía esa canción, seré inmortar. Seré inmortar porque ese es nuestro destino. Nuestro destino después de cada faena en el deporte, después que entregamos el cuerpo y arma en el tapiz, en la pista, en la cancha, en la pelota, en todo lo deporte. Y nos destacamos. Bueno, hay citen hoy día lo que es ese cuerpo de hombres y mujeres, en el cual está también Manolia, en el cual está Niurka, por demás de ser una representante del Ministerio de Deporte, quienes son la persona, quienes son la persona elegida para apoyar a nuestros atletas. Que de verdad, que ese incentivo hace falta. No se me puede escapar de mencionar el cuerpo del Ejército, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Armada Dominicana, de la Aérea, que son también el sostén de cada uno de los atletas que queman su etapa y pasan a la vida de inmortal, que perdurará para siempre. Bienvenidos inmortales, bienvenido miembro de la prensa y todo el personal que nos acompaña aquí hoy. Saludo a todos. Me grata la presencia de Don Dionísio, un hombre del deporte y para el deporte. Todos mencionado. Todos es atletas. Todos inmortales del deporte. En la República Dominicana hay dos sitios donde pasan las glorias, donde pasan los grandes. En el Salón de la Fama del Deporte y en estos salones del Comité Olímpico Dominicano. Las casas del deporte, las casas del olimpico. Son dos espacios que llenan de gloria. Que los grandes han pasado por aquí y que nosotros nos sentimos altamente satisfechos. para el Comité Olímpico Dominicano y mis compañeros del Ejecutivo presentes, porque valoramos esta actividad de la Comisión de Mujer y Deporte. Y quiero felicitar a su presidente, licenciada Dulce María Piña, que siempre ha estado, como ella dice, adelante con las mujeres. nosotros hoy estamos haciendo lo correcto, haciendo lo tradicional, luego de un gran acto que felicitamos a su presidente, por toda la profesionalidad, por todo el ceremonial que distingue a los atletas, como se lo puede decir. Y nosotros entendemos que también tenemos que hacerle un reconocimiento, conocimiento. Porque todo el que pasa por allá, ha tenido que pasar por aquí. Esta es la escuela de la enseñanza. Es aquí donde se forman los atletas. Es aquí donde nosotros llevamos para que sean grandes mortales y para que sean grandes. Por eso, para el Comité Olímpico Dominicano, hoy es un día de gloria, un día de los grandes, un día de los exaltados, un día de lo que hicieron historia, que pusieron en alto la bandera dominicana, que hicieron entonar la nota al himno nacional. Felicidades, que el Señor lo bendiga y este reconocimiento lo hacemos a nombre del Movimiento Deportivo de la República Dominicana. Que el Señor lo bendiga a todos. Vamos a proceder de inmediato a la entrega de estos reconocimientos. Vamos a llamar por aquí al señor Félix Francisco, para que reciba el premio correspondiente a nuestro nuevo inmortal Rafael Fulcar. Entrega a José Luis Ramírez, al señor Félix Francisco, representante del Ejecutor de Grandes Ligas, Rafael Fulcar, inmortalizado en el ceremonial celebrado en este domingo. Llamamos aquí, por favor, al representante, la representante de la tenimesista Nieves Sué, quien es Blanca Iris Alejo, una exatleta olímpica e inmortal del deporte dominicano. El Comité Olímpico Dominicano reconoce a Nieves Sué, por los méritos alcanzados en la actividad deportiva, porque ha hecho merecedor para elevarlo al pabellón de la fama del deporte dominicano. Dado en Santo Domingo, en la República Dominicana, el 15 de noviembre del año 2021. Reciba usted. Ahí está Blanca Iris Alejo, una muchacha que siempre dio de todo por el todo en las mesas en las que estuvo representando el país en el deporte del ping-pong, el tenis de mesa. Felicidades a Blanca Iris Alejo Jackson, Doña Isabel Matos Doñé, viuda de nuestro gran y entrañable profesor Nelly Maduen Doñé, para que en su nombre reciba este reconocimiento que entrega el Comité Ejecutivo en Pleno, porque él fue parte importante de esta familia. El reconocimiento lo recibe Isabel Matos Doñé, viuda de nuestro querido profesor Nelly Manuel Doñé, quien desempeñó diferentes funciones en el Comité Ejecutivo, fue secretario general de este Comité Olímpico Dominicano, tuvo la dirección técnica del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, y también fue un asesor permanente de la presidencia de este Comité Olímpico Dominicano. Muchas gracias a Doña Isabel Matos, viuda Doñé. El Comité Olímpico Dominicano, reconocimiento póstumo a Nelly Manuel Doñé, por los méritos alcanzados en las actividades deportivas, que lo han hecho merecedor para elevarlo al pabellón de la fama del deporte dominicano. Dado en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de noviembre del año 2021. Muchas felicidades, señora. Me aprecio. Muchas gracias al Comité Olímpico Dominicano, al Ejecutivo del Pabellón de la Fama, a todos los compañeros de Nelly. En verdad, voy a explicar las palabras de Vladimir ayer en el salón de saltación. Me hubiera gustado estar sentada en la mesa y Nelly ahí en el frente. No hay palabras. Muchas gracias. Vamos a llamar aquí a Miosotis Heredia, a ver si ella puede subir acá, por favor. Y vamos a llamar a nuestro presidente, licenciado Antonio Aposta Borleto, presidente del Comité Olímpico Dominicano, para que entregue este reconocimiento a otra guerrera de la plataforma, Miosotis Heredia, inmortalizada en el ceremonial celebrado este domingo. Homenaje de reconocimiento a Miosotis Heredia. Yo creo que se me acabaron las palabras ayer. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, acompañándonos. Y es un placer para mí que el Comité Olímpico se haya tomado su tiempo para premiarnos a Gabán y Moltán del deporte. Muchas gracias a todos. Gabi Mercedes también fue otro de los grandes que nos dio mucho de qué celebrar en las competencias internacionales y locales. Ganador de medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. Bien. Reñación a Gabi Mercedes. Pasamos ahora a entregar el premio a Julián Tavares. Va a recibir Emilio Valdés. Entrega Hilberto García. Premio a Julián Tavares, una persona también que fue distinguida en el día de ayer a la inmortalidad deportiva, gran lanzador del béisbol dominicano, del béisbol de la Grandes Ligas. Premio al señor Carlos Lamarche Rey. El Comité Olímpico Dominicano reconoce a Carlos Lamarche Rey por los méritos alcanzados en la actividad deportiva, que lo han hecho merecedor para elevarlo al pabellón de la fama del deporte dominicano, dado el Santo Domingo el 15 de noviembre del año 2021. Muchas gracias. Premio a don Carlos Lamarche Rey. Fue miembro de este comité ejecutivo, como dije hace un momentito, y también es miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, hasta hace unos años. Entregan este premio en honor a José Luis Sancler, entrega a Gerardo Azuero Correa y Edwin Rodríguez. Entregan este premio a Félix Sánchez, que es miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Fue inmortalizado ayer domingo y un gran ganador de medalla de oro en dos Juegos Olímpicos. Atenas 2004, Londres 2012, dos veces campeón mundial. Premio a Félix Sánchez. Tenemos un premio a David Ortiz, también inmortalizado en el día de ayer, que vamos a llamar para que lo reciba a Tilio de Fría, para que lo reciba el premio a don David Ortiz y lo entrega a José Luis Ramírez y el señor Antonio Acosta. A Tilio de Fría, miembro del comité permanente del pabellón de la fama. Una estatuilla chiquita de tamaño, pero grande de sentimiento, porque eso significa el movimiento olímpico dominicano. Ahí están todos los deportistas, ahí están toda la federación y los dirigentes, diciéndole, usted es un inmortal, su nombre, lo que usted ha hecho y ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto, le da todo el derecho y todo el reconocimiento de declararlo a partir del día de ayer y en el día de hoy en este Salón del Olimpismo como un inmortal del deporte. Queremos mostrar y manifestarle nuestro agradecimiento por el gesto de estar con nosotros. Que el señor lo bendiga y usted ha llegado a la casa del movimiento olímpico dominicano, el Comité Olímpico de la República Dominicana. Primeramente, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes aquí en el Comité Olímpico Dominicano por dedicar su tiempo y sobre todo enorgullecer una vez más lo que se llama mi persona. Ustedes saben que yo soy un producto de ustedes, un producto de aquí de la República Dominicana. Una de las muchas caras buenas que ustedes tienen, que lo representan a nivel mundial. Y es para mí más que un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Le voy a pedir un poco de disculpas que llegué media hora más tarde de lo esperado. Lo que pasa fue que recibí una muy mala noticia hace no mucho de un hermano mío que acaba de fallecer, Julio Lugo. Ustedes lo conocían. Y es algo que me ha impactado mucho. Y nada, lo que hay que encomendarse a Dios y dejar que Él sea el que en realidad decida lo que es la vida de uno y lo de sus familiares y amistades. Pero volviendo en sí al tema, muchísimas gracias por su reconocimiento. El Comité Olímpico es algo que yo desde niño he sabido que está aquí, que es un fiel aportador de lo que se llama el deporte y lo que lo ejercemos. Y nada, y muchas bendiciones. Y gracias una vez más por tomarse de su tiempo, por regalarme esta tatuilla que la tendré en mi casa ahí. Esa tatuilla cuando uno... Yo soy una persona que tengo muchas cosas que de verdad a través de los años he ido recibiendo gracias a la labor que uno va realizando. Y esos días de tú pasar por ella y recordarte según la ve, son muy claves. Así que esta la tendré ahí donde tengo las otras para recordarme de este momento. Muchas bendiciones y gracias. En nombre de todos los exaltados, quiero darle la gracia porque en verdad luchamos por esto. Y esto es como quien dice ya el final, la meta trazada, lo que cada atleta espera ya al final de su deporte. Y yo misma me siento muy emocionada de pertenecer al Pabellón de la Fama. Como sé que quizás todos mis compañeros que fueron exaltados ayer también tienen esa misma emoción. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos